¿Qué es la autoestima? Eso, ¿por qué las personas no se aman? ¿Por qué las personas pasan todo el tiempo sufriendo? ¿Por qué se hacen menos? ¿Por qué se hacen a un lado? El sábado estuve con un colega mío, un live coach, que él es muy reconocido aquí en Canadá, él es canadiense. Y tenía mucho la curiosidad de conocerle, ya que tiene mucho éxito y él se dirige única y exclusivamente a los hombres y los ayuda a salir adelante. En la conversación tocamos muchos temas y uno de los temas principales fue el autoestima. A mí me hizo tres preguntas antes de tocar el tema. Me dijo, Vero, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué parte de ti es la que más te gusta? Luego me dijo que si, ¿qué era lo que quería yo cambiar o si tuviera algo que cambiar en mí? ¿Qué sería? Y yo nada más me quedaba viendo y escuchándolo y le dije, bueno, ¿qué es lo que más me gusta de mí? Le dije, me gusta Verónica. Me gusta desde aquí hasta los pies, los dedos de los pies. Entonces, ¿qué cambiaría de mí? No cambiaría absolutamente nada porque yo no soy partes. Yo soy una sola persona que toditita yo soy única. Entonces, no podría quitar algo de mí porque entonces dejaría de ser lo que soy y dejaría de amarme. Y yo soy una persona que aprendió amarse y he estudiado muchísimo todo esto del arte de amar, pero el arte de amar a uno mismo. Y me he pasado muchos años de mi vida o más bien he leído mucho al respecto, he escuchado mucho, he escuchado mucho los Live Coach porque también hay que darnos el tiempo de aprender cómo amarnos para que nuestra vida sea más plena, para que nuestra vida sea feliz. Cuando nosotros nos enfrascamos en cosas vanas, en ver programas de televisión que lo único que nos dejan es el sentimiento de querer ser como ellos, pero si lo que estamos viendo son novelas baratas o estamos viendo o leyendo literatura barata donde la mujer es siempre la papelerita, como le llaman, o que la gata, o que no sé quién, que aparte siempre tiene miles de apodos y que nadie la quiere y que nadie la valora y que no sé cuánto, qué es lo que está pasando, tú estás absorbiendo todo eso y eso es en un punto de la vida lo que la gente cree o lo que la gente quiere ser. Ah, sí, porque en una de esas va a cambiar la vida y se va a encontrar un millonario y la van a transformar. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Hasta dónde llega la gente? ¿Por qué no mejor ver cosas, videos, leer libros que realmente empiecen a llenar tu alma de cosas positivas? Porque de eso va a empezar tu ser a hacer una transformación en ti para poderte amar. La autoestima empieza desde que nosotros nacemos y desde ahí nosotros estamos recibiendo, o sea, por todos lados son bombas, donde desde los papás que si somos esto, que si somos lo otro, en vez de estar reforzando nuestras fortalezas, siempre están criticando nuestras debilidades. Entonces creemos que somos personas débiles o somos personas que no somos capaces de llegar a hacer nada en la vida y no lo vamos creyendo. Ahí vamos creyendo que no somos capaces de eso, porque si somos de una manera, que si somos de un color, que si somos de otro. A ver, cuando llegamos a ser adolescentes, ahí viene el otro bombardeo en la escuela, el bullying, eso y lo otro. Cuando estamos creciendo, ya traemos toda esa información que realmente es una mala información de uno mismo. No es lo que la gente vio en nosotros, es lo que nosotros somos realmente, que no hemos visto de nosotros mismos. Y eso es lo que necesitamos ver para poder sacar ese ser maravilloso que hay dentro de ti y para que aprendas a amarte desde los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies y que cada parte de tu cuerpo sea para ti tu templo, sea para ti lo más grandioso, porque eso es lo que eres. Eres irreemplazable, te lo he dicho muchas veces y vales muchísimo, pero ¿de qué va a valer si para ti no tienes ese valor? Por ahí alguien dijo, cuando aprendes o cuando sabes realmente lo que vales, dejas de darle descuentos a la gente. Pero lo mismo es con uno mismo. Cuando tú sabes lo que vales, dejas de darle a la gente el valor de hacerte sentir mal, porque al final no es la gente la que te hace sentir mal, eres tú quien se siente mal. ¿Por qué? Porque tu autoestima está muy abajo. Tú sientes que no vales nada, tú sientes que vas abajo de todo o de todos y eso no se vale. ¿Por qué? Porque hay que sacar desde dentro esa fortaleza, eso que traemos en la vida, que nos hace mágicos, que nos hace únicos y que nos hace ser felices. ¿Por qué? Porque cuando tu autoestima es alta, eres un ser feliz. Eres un ser que se dirige hacia sus metas, hacia sus sueños, porque eso es lo que logra la autoestima. Una persona que no la tiene, no se atreve a soñar, no se atreve a salir adelante, no se atreve a luchar, no se atreve a lograr sus sueños. Pero una persona que tiene bien construida su autoestima, créanme que son esas grandes personas que vemos, no sé, tal vez en la televisión o son gente que nunca va a pasar desapercibida. Son gente que ha logrado salir adelante y va más allá. ¿Por qué? Porque lograron construir su autoestima y eso vale mucho. No te pierdas en el camino. Muchas personas empezaron a crecer con esa mentalidad del espejo raro que la gente puso en ti y que tú te la creíste y empiezan a crecer atormentados, pensando cosas que ni siquiera se asemejan a lo que tú realmente eres. Por eso hay que taparse a veces un poquito los oídos y decir, bueno, ya, ya me bombardearon cuando era niño o cuando era niña, ya me bombardearon cuando era adolescente, ya, o sea, ya estoy, ya no soy niña, ya no soy adolescente, pero ya es hora de cambiar y dejar que, no dejar que la gente me bombardee. Al contrario, entonces ahora empiézate a bombardear tú, pero a la inversa. Empiézate a bombardear diciéndote lo maravilloso o maravillosa que eres. Empieza a lograr tus sueños, tus metas. Ponte siempre metas a corto, mediano, largo plazo, como tú las quieras, pero cúmplelas, cúmplete todo. Apapáchate, bésate, ve que eres un ser totalmente extraordinario. ¿Por qué? Porque lo eres, por el simple hecho de ser diferente, porque no todos los seres humanos somos iguales. Entonces, todo el mundo debe de saber eso. Aunque te pongan en la televisión que este es el prototipo de la persona que es el mejor, la más guapa o el más guapo, rompe con esos esquemas porque no son ciertos. Tú no eres igual que yo, yo no soy igual que tú. Unos tenemos el cabello oscuro, chino, como le llames, otros lo tienen rubio, otros lo tienen rojo, otros lo tienen negro. ¿Y eso qué? Eso hace que tú seas maravilloso o maravillosa de la forma que tú seas. Pero si tú no sacas eso y te olvidas y tiras a la basura todo lo que aprendiste de niño en cuanto a tu persona que no era cierto, no vas a lograr llegar ni a primera base. Y la idea es cubrir todas, todas, todas tus bases. Hoy hablaba con una persona, la cual quiero muchísimo, le decía que para poder llegar al éxito también se requiere de tener una balanza. Y eso es parte de la vida, la balanza, pero la balanza también de amarse uno mismo. O sea, así como me preguntó el Life Coach el sábado, que esa vendría a ser mi balanza. ¿Qué me gusta de mí y qué no me gusta de mí? Él jamás esperó una respuesta como la que yo le di. Cuando yo le dije yo no cambiaría absolutamente nada de mí, nada. ¿Por qué? Porque así me mandaron a esta tierra y porque así me mandaron así me acepto. Y me acepto porque soy para mí perfecta. Tal vez no soy perfecta para los demás y tú tal vez no eres perfecto para los demás, pero eres perfecto o perfecta para ti. Y eso es lo único que debe de valer para ti, lo que debe de importarte porque ese es tu motor, ese es tu gasolina, ese es tu empuje, esas son tus alas que te vas a poner para salir adelante y para volar, para conquistar al mundo, como dice la caricatura. ¿Y a qué te dedicas el día de hoy? A conquistar al mundo. Pero ¿cómo vas a conquistar al mundo? Conquistándote a ti, conquistando a ese ser maravilloso que está frente al espejo. Antes de salir a la calle, échate porras, anímate, besate, abrázate. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la fortaleza y cuando lo hagas día a día a día a día, ¿sabes qué? Te vas a enamorar del ser más hermoso que está frente a ti y es el ser que tú vas a ver todos los días en el espejo. Va a llegar un momento que incluso no solamente viéndote el espejo, te vas a sentir y lo vas a emanar y esa es parte de la autoestima. Y cuando tengas un sueño, lo vas a lograr porque sabes que eres capaz de hacerlo, sabes que eres capaz de lograrlo. Deja ya las cosas del pasado, deja ya absolutamente lo que te hayan metido en la cabeza. No sirve, absolutamente no sirve. Que si un día te pasó por la mente que no valías nada, eso no es cierto. Todos en la vida valemos y valemos mucho, pero la idea es que tú te lo creas. La idea es que tú sepas tu valor. ¿Para qué? Para que tu autoestima crezca de aquí al infinito y más allá, como también dice esta otra película. Porque créanme que para mí estas películas, se los he comentado, estas películas de Walt Disney y todas esas caricaturas me han dejado esta enseñanza. Hay varias donde hablan de la autoestima y creo que cada una de ellas, si se dan cuenta, cada una de ellas habla de amarse a uno mismo, de encontrarse a uno mismo y de dejar de ver en los espejos que no debemos de estar viendo. Vete en el espejo de tu alma, porque el alma no se equivoca. Y el alma es lo que vas a ver a través del espejo de tus ojos cuando te estés mirando y te estés admirando. ¿Para qué? Para que puedas llegar siempre a la meta. ¿Y cuál es tu meta? Tu meta es amarte. Tu meta es conquistarte. Tu meta es salir adelante. Tu meta es lograr tus sueños. Tu meta es ser siempre el mejor. ¿Pero para quién? Para ti. Porque cuando hagas eso y te conquistes y logres lo mejor de ti, para ti, lo descubras y lo pongas en marcha y pongas todo ese amor, alma, corazón y vida, para amarte, para adorarte antes de querer y adorar. Por ahí afuera, alguien decía, y lo dicen en muchas congregaciones, ¿es malo apapacharse o es malo decirse a uno mismo que uno es el mejor? ¿Es malo o es pecado hablarse bien o hablar bien de uno mismo? No, eso no es pecado. Eso es saber quién eres y eso es saber amarse. Lo que sí es pecado y lo que sí está mal es no quererte, es atormentarte, es no valorarte, es tener tu autoestima baja, es no lograr tus sueños, es no salir adelante. Eso sí está mal, eso sí es pecado. Pero lo demás, lo demás es gloria. Porque el día que te des cuenta de quién eres y todo cuanto puedas lograr, enciende todas tus luces, todo lo que eres y vas a brillar. Vas a brillar, créeme, como la luna o como el sol y sabes quiénes van a estar ahí para verte las estrellas. Así es que esa plática, esta fue mi plática del día de hoy. También quiero darte las gracias tremendamente porque este canal sigue creciendo, las personas siguen dándole like a esta página. Créanme que es muy difícil ponerse delante de esta cámara sin tener absolutamente nada preparado. Todo sale de mi corazón, todo sale de mi ser. ¿Por qué? Porque me gusta hablarte, me gusta verte feliz. Eres importante para mí, créelo. Nos hemos contactado tú y yo a través de esta cámara. Y para mí es importante saber que tú eres el ser más feliz y que estás logrando tus sueños y que te estás ya quitando absolutamente de toda la porquería, de todo lo que no sirve, de todo lo que no vale. Tíralo a la basura y date la oportunidad. Por eso, para mí, estar aquí frente de ti es todo. Todos los lunes yo amanezco, créanme, con una felicidad. Es más, ya estoy así como que desde la mañana desesperada por prender la cámara y hablarte y motivarte para que toda tu semana sea una semana llena de cosas positivas para saber de ti. Y me gustaría que tú me hablaras también. Escríbeme qué has pensado, qué has sentido, qué te han parecido estos videos. Te han servido, te han dejado una semilla allá adentro en tu corazón que ha logrado salir, que ha logrado hacer el cambio porque eso es también, es como retroalimentarnos, perdón. Es el que yo también sepa que tú estás ahí pendiente, pero que también estás sintiendo algo positivo y sintiendo mi amor por ti y sintiendo lo mucho, lo mucho que me importas y lo mucho que me importa verte feliz. Así como me siento yo, porque un día fui una persona muy triste y tal vez fui una persona que tenía una autoestima abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Y créanme que a veces tocar el piso te funciona para que cuando lo toques sea para impulsarte y llegues hasta arriba, hasta el infinito y más allá. Que nada te detenga. Sigue adelante, sigue amándote, porque aquí, ahorita y más que nunca, la tierra necesita gente que se ame para que ese amor se multiplique, para que ese amor llegue a todos los corazones, para que sea una energía totalmente, un egregor de amor, donde cambiemos absolutamente todo lo que hay y que nos enchufemos totalmente a lo positivo. Sé muy feliz, por favor, encuéntrate, encuentra ese ser maravilloso que eres tú, te lo pido de favor, y si no le has dado like a esta página, te pido de favor también que cooperes conmigo, le des un like, y si crees que hay alguien por ahí que necesita de estas pláticas, compártelo. No solamente es compartir cosas de broma o cosas así, este tipo de pláticas nos salen a nosotros del alma y son directamente para ti. Compártelo, compártelo, por favor, a quien más quieras, a quien consideres que le va a llegar al alma y vas a ser esa persona feliz. Te quiero muchísimo. Les mando muchos besos y que esta semana sea radiante para ti. Sal adelante, conquista el mundo, pero sobre todo conquístate a ti. Nos vemos la próxima semana. Millones de besos. Bye.